El Ministerio de Economía, Industria y Comercio le da una serie de consejos a usted para que, como padre de familia, pueda enfrentar este ingreso a clases. Lo primero que le recomendamos hacer es una lista de prioridades. Para poder establecer esa lista de prioridades, usted debe sentarse con los estudiantes y debe separar o revisar el material educativo que se encuentra en perfecto estado. Recuerde que vender los libros de texto o comprarlos de segunda mano o alquilarlos siempre es una buena opción. Lo segundo que debe hacer es ver qué se puede reutilizar. Hablamos desde juegos de geometría hasta los bultos o los albeques con los que los chicos van a clases. Esto siempre es una excelente opción. Además, les enseñamos a nuestros hijos a reutilizar, a ahorrar, a poder sacarle un mayor provecho a los bienes que nosotros compramos. Y esto es fundamental para poder formar consumidores cada vez más conscientes. Lo otro, después de haber hecho esto, es entonces ahí sí sentarse y realizar un presupuesto. Vamos a realizar un presupuesto con la lista de lo que sí o sí necesitamos comprar. Y para saber qué necesitamos comprar y más o menos cuánto asignarle, hoy es muy fácil comparar los precios. Hoy usted puede acceder a los distintos puntos de venta en sus plataformas en línea y enterarse de los precios promedios que tienen estos artículos. Además, el Ministerio de Economía siempre también hace un ejercicio en este sentido para comparar los precios y guiar a los padres de familia en cuáles pueden ser los precios de una canasta de útiles. Pero sí es importante que usted no olvide este ejercicio. Intente realizar el ejercicio de comparar y saber más o menos los precios promedios para poder asignarle un monto. Y entonces, vuélvase a sentar con los estudiantes, con sus hijos, con sus hijas y vuelva a revisar el presupuesto. Primero, salga entonces de compras. El día que salga de compras, salga con tiempo. Evite presas. Evite las aglomeraciones. Evite salir con hambre. Esos siempre son buenos tips y buenos aliados. Si de casualidad usted ve un artículo que desea comprar pero no está en la lista, tenga siempre en cuenta que eso va a tener una incidencia en el presupuesto. Negocie entonces con el estudiante. Dígale, si vamos a comprar, por ejemplo, este cuaderno que tiene una contraportada o una portada del personaje de moda y por eso es un poco más caro, entonces negocie porque eso va a generar una alteración en el presupuesto. Aprenda a mantener un presupuesto bien vinculado con el gasto. No se exceda. Compre lo necesario. Guarde las facturas. Recuerde que todos los artículos tienen al menos 30 días hábiles de garantía. Y finalmente, en materia de uniformes, fíjese muy bien en la confección y los materiales. Existen también una serie de reglas de etiquetado que deben decirle al consumidor de qué están hechas las prendas. Si tienen más algodón, si tienen más material sintético. Recordemos que las que tienen más algodón mantienen al estudiante más fresco que las que son hechas de material 100% sintético. También en el calzado, en el calzado me tienen que decir en la etiqueta de qué está hecho ese calzado, cuáles son los materiales de fabricación. Finalmente, fíjese si es cosido, si es vulcanizado. Recuerde que hay que comprar también útiles que vayan a rendir para todo el periodo escolar o colegial. Entonces, es importante también sopesar los precios versus la calidad. Haga entonces usted una decisión de compra que sea segura, que sea informada. Guarde todos los comprobantes, recuerde las garantías y pase este ingreso a clases de una manera muy tranquila y de una manera muy fácil, de modo tal que no le represente una llamada cuesta de enero. Aprendamos a aplanar un poco esa cuesta. ¡Gracias!